Muy buenas a todos. Bienvenidos al repaso semanal de noticias. Hoy traigo buenas noticias para empresas chinas y además pues vamos a hablar de un montón de empresas, de las grandes tecnológicas, de Nagarro, que sé que es una empresa muy seguida por la comunidad, vamos a hablar también de Alibaba, incluso de alguna empresa española como puede ser Vidral. Así que no te lo pierdas y quédate hasta el final del vídeo. Lo primero que vamos a comentar es lo que os decía de las empresas chinas. Salía la noticia esta semana, el organismo de control de Estados Unidos obtuvo un buen acceso a las auditorías de las empresas chinas. Ya sabéis todo este lío que había pues con la información de determinados ADR, como por ejemplo Alibaba, entre otras muchas, que les iban a hacer pues una inspección para controlar que todo estuviese en regla. Según cuatro fuentes con conocimiento del asunto, pues nos decían esto, los reguladores estadounidenses obtuvieron ese buen acceso en lo que es su trabajo de auditoría que ha durado siete semanas. Sin embargo, también nos decían que las fuentes advirtieron que la revisión más amplia del trabajo realizado por los auditores estaba en curso y que no se había tomado una decisión sobre si la disputa podía considerarse resuelta ya. Pero bueno, aún así creo que esto es algo positivo. Después al final del vídeo comentaremos los resultados de Alibaba brevemente que acaban de salir. Tenemos noticias interesantes por parte de Microsoft. Hay un par de noticias que comentar. Lockheed Martin y Microsoft anuncian un acuerdo histórico sobre la nube clasificada y tecnologías avanzadas para el departamento de defensa. Una noticia importante relacionada con estas dos empresas. Y otro acuerdo por parte de Microsoft y NVIDIA que dicen que están trabajando para construir una computadora de inteligencia artificial en la nube masiva. Estamos viendo una amplia oleada de adopción en inteligencia artificial y la necesidad de aplicar esa inteligencia artificial para casos de uso empresarial. Entonces noticia bastante interesante en mi opinión sobre estas dos empresas. Y casualmente se reportaban pues esta semana también las carteras de muchos superinversores que ya sabéis que lo podéis ver en esta página dataroma.com Y en concreto pues son los movimientos que se realizaron durante el tercer trimestre. Las carteras que vemos de estos superinversores pues ahora mismo están actualizadas a 30 de septiembre. Desde entonces pues han podido realizar nuevos movimientos que aquí no estarían reportados. Y algo que quería comentaros es sobre Bill Gates que a través de su fundación Bill & Melinda Gates había incrementado durante el tercer trimestre fuertemente su participación en Microsoft. Y justo unos días después pues salen estas dos noticias que son interesantes. También es cierto que la valoración de Microsoft puede ser atractiva. Estuvo rondando los 220 dólares hace poco. Y bueno la valoración la verdad es que al menos comparado con cómo ha venido cotizando en los últimos años pues parece bastante interesante. Fijaros que es prácticamente el 27% de su portafolio y se convierte en su mayor posición por encima del holding de Warren Buffett, Berkshire Hathaway. Por cierto os dejaré aquí en la descripción porque hice un vídeo comentando los movimientos más destacados de esta cartera de Berkshire Hathaway y que ya sabéis que es el holding a través del cual invierte Warren Buffett. Entonces si le queréis echar un vistazo también lo tenéis ahí comentado. Destacaba la compra por parte de Buffett de Taiwan Semiconductor que subió bastante cuando se conoció esa noticia. Seguimos hablando de más empresas. Si os parece vamos a continuar con Amazon que hay algunas noticias importantes. Amazon se anunciaba que despedirá a miles de empleados. En este caso nos decían que van a despedir a 10.000 empleados en roles corporativos y tecnológicos a partir de esta misma semana. Empresa que se suma a Meta y a otras empresas también del sector tecnológico. Por ejemplo podría ser Twitter entre otras o Snap y muchas más empresas que han ido anunciando despidos estas semanas. En el caso de Amazon hablando porcentualmente no es un despido tan grande como el de Meta. En Meta era el 13% de la plantilla y despidieron a 11.000 empleados. Pero es que Amazon tiene muchos más empleados. Tiene 1,6 millones de empleados y despiden a 10.000 que siguen siendo 10.000 personas que perderán su empleo pero porcentualmente no es tan impactante como el de Meta. El minorista en línea planea eliminar puestos de trabajo en su organización de dispositivos que fabrica dispositivos Alexa controlados por voz y cámaras de seguridad para el hogar. Así como en sus divisiones de recursos humanos y venta minorista. Eso es un poco lo que nos decían sobre estos despidos. Luego hablaremos un poco de los despidos de Meta. Amazon se enfrenta a una demanda por competencia en el Reino Unido por 1.000 millones de dólares. Y también otra noticia que me llamó la atención por parte de Amazon es que van a invertir en España 2.500 millones en la división de AWS. Lo que nos dicen que apoyará el empleo y crearán más de 1.300 puestos de trabajo. Y dijeron que contribuirán al PIB español con 1.800 millones. Esta es una inversión que se va a llevar a cabo durante los 10 próximos años en España. Toca hablar de Disney, que reportó recientemente también resultados. Disney planea congelar la contratación, despidos y recortes de costes, según un memorando del CEO Bob Chapek. Ya veis que muchísimas empresas están despidiendo. Otra noticia relacionada con Disney tiene que ver con su parque de Shanghái, que permanece cerrado debido a las medidas del virus. Hablemos un poquito de Nagarro, que presentó resultados y estuvieron bastante bien, la verdad. Y además aumentaron su guía de ingresos y márgenes de beneficio para lo que sería el año fiscal 2022. Aquí nos ponen en detalle que la empresa revisó al alza las estimaciones de ingresos, elevándola desde 830 millones de euros hasta 850 millones. También mejoraron la estimación del margen bruto en un 1%, subiéndolo desde el 27% hasta el 28% y el margen EBITDA también un 1% más, desde el 15% hasta el 16%. Así que buenas noticias por parte de Nagarro. Hablemos un poquito de Apple. Salía una noticia que podría estar relacionada con el metaverso. Fijaros lo que nos cuentan aquí. Los listados de trabajo de Apple sugieren que la compañía está construyendo un metaverso propio para sus auriculares, que se rumorea desde hace mucho tiempo. También Microsoft parece que no se quiere perder todo este tema. Veremos si realmente acaba siendo un gran negocio todo esto del metaverso o qué es lo que acaba ocurriendo. Lo iremos siguiendo en el canal con todas las noticias que se vayan presentando. Hablamos ahora de Google porque salía una noticia que yo creo que es interesante. Si recordáis hace poco se le escribió una carta de meta, que os hice un vídeo también comentándola, en la que se pedían recortes. Era una carta de un inversor que estaba invertido en metaplatforms y pedía despidos, entre otras cosas, y una serie de reducción de costes. Y lo mismo ha ocurrido con un inversor que tiene más de 6.000 millones en la compañía, es un fondo en este caso, que pide a Alphabet reducir personal y costes excesivos. Si queréis puedo hacer un vídeo hablando más en detalle sobre esta carta, aquí la podéis ver. Es una carta así un poco extensa en la que nos explican diferentes cosas, pero básicamente lo que dicen es que tiene mucha gente esta empresa, han contratado muchísimo. El crecimiento de la plantilla ha sido muy superior al de los ingresos y eso nos decían en la carta que es símbolo de mala disciplina financiera. Y entre otras cosas también querían que se le diera más caña al tema de recompra de acciones, así como resumen. Ya os digo que si queréis pues puedo hacer un vídeo en el que analicemos esto más a fondo. Tendréis la carta también aquí abajo en la descripción para que la leáis entera por vosotros mismos. Hablamos un poco más sobre la empresa. YouTube amplía las funciones de compra tras la ralentización de la publicidad digital. Parece que están intensificando su impulso por el comercio electrónico introduciendo nuevas funciones de compra desde los propios vídeos de YouTube. Para que la gente pueda realizar compras sin salir de la plataforma. Que bueno, si parece que se frenan los ingresos por la publicidad pues van a intentar expandirlos o hacer que crezcan por otros temas. Como puede ser el e-commerce dentro de su plataforma. Ahora vamos a hablar de Vidrala que es una buena empresa la verdad. Pero antes chicos aprovecho para recordaros como siempre que podéis dejar vuestro apoyo dejando un like aquí abajo. Que de verdad que me ayudáis un montón. O dejando un comentario para que YouTube nos ayude a crecer. A ver, Vidrala en este caso que es una empresa que actualmente no estaba muy cargada de deuda. Y cuando ha ocurrido esto históricamente en la empresa pues han realizado adquisiciones. Y nos salía la noticia esta semana de que adquirían el negocio de envasado y logística de bebidas de Park por 30 millones de libras. Es algo que ya han hecho anteriormente como os comento cuando ha estado en bajos niveles de deuda. Y era pues bastante probable que empecesen a hacer adquisiciones. Y a mí no me extrañaría que en el futuro nos anuncie esta empresa más adquisiciones y de mayor importe. Empresa interesante ya rebotó algo desde la zona de 60 euros que es cuando la comentamos en Twitter. Yo hice una pequeña entrada de las tres que tenía pensadas hacer. Pero bueno, por lo menos llevo algo de Vidrala. Porque la verdad es que es cierto que la empresa puede estar pasando por problemas que en mi opinión son temporales. Pero la valoración me parecía atractiva y está bien dirigida. Y con un equipo directivo que está bastante alineado. Steel Lauder se acerca a un acuerdo de 2.800 millones para comprar la empresa Tom Ford. Superando a la competencia porque había más interesados en adquirir esta marca de lujo. Según el Financial Times, esta noticia. Seguimos avanzando. Vamos a hablar un poco de meta. Nos daban algo más de información sobre esos 11.000 despidos que se anunciaron recientemente. Y aquí nos hablaban que el 54% de los despidos estaban en puestos comerciales y el resto en puestos tecnológicos. Nos decía la jefa de recursos humanos de Meta. El equipo de reclutamiento de Meta se redujo casi a la mitad. Otra noticia que tiene que ver también con todos estos temas del metaverso. Tiene que ver en este caso con Nike. Fijaros, es una noticia curiosa. Nike abrirá su propia tienda virtual de zapatillas. Se va a llamar Swash. Es una parte importante del empuje del fabricante de zapatillas en el metaverso. Otra empresa que parece que podría estar interesada en este tema. En la que parece que se podrán comprar zapatillas de deporte virtuales a medida que la gerencia impulsa la inversión en el metaverso. Noticia por lo menos curiosa, ¿no chicos? Nos decían, estamos entrando en una fase de prueba y aprendizaje. Todavía no sabemos muy bien cuál será el comportamiento que tendrán los consumidores con el producto virtual. Pero parece que quieren estar dentro, pues por si ya os digo, si esto al final es un exitazo. Pero están, como nos dicen, en fase de prueba y aprendizaje a ver hasta dónde puede llegar esto. El CEO de Apple, Cook, dice que el gigante tecnológico comenzará a obtener chips de Arizona en 2024. También salía una noticia recientemente relacionada con Taiwán Semiconductor, aquí nos lo mencionan, ya lo comentamos en otro vídeo de noticias, que estaba construyendo actualmente una planta en Estados Unidos que estará programada para abrirse en el año 2024. Y a la vez tenemos que Warren Buffett ha invertido en esta empresa, en Taiwán Semiconductor, durante el tercer trimestre. Entonces a lo mejor esto puede estar relacionado y Buffett sabía algo y por eso ha invertido en esa empresa. No sé, me podéis dejar vuestra opinión en los comentarios, pero también, no sé, hay muchas casualidades, ¿no? Muchas veces con inversores que pueden tener información privilegiada y adquisiciones que hacen a veces. Cada uno que piense lo que quiera. Vamos a hablar un poco de empresas de supermercados, de minoristas importantes. Tenemos Walmart, eleva su pronóstico anual y anuncia recompras de acciones por 20.000 millones de dólares. Esto se lo tomó bastante bien la cotización de la empresa y las acciones llegaron a subir, pues aquí nos dicen, un 7%. Tenemos por otro lado Target, que es otra empresa, bueno, competidor de Walmart, que las acciones no reaccionaron tan bien tras conocerse sus resultados. Y es que parece que aquí nos dieron una visión más negativa. Target advierte sobre un trimestre de vacaciones, refiriéndose pues al cuarto trimestre, ¿no? Que normalmente es un muy buen trimestre para estas empresas, ya sabéis, toda la temporada de Navidad y demás. Y dicen que este trimestre será suave debido a la caída de las ganancias y la desaceleración de las ventas. Entonces parece que viene un mal trimestre. Yo creo que es una empresa interesante, pertenece a estas listas de empresas de dividendo, de las Dividend King, y lleva ya una caída considerable. Pensemos que Target es una empresa que a pesar de que ha pasado en algunos momentos por malas etapas, pues ha sido capaz de incrementar su dividendo durante más de 50 años consecutivos. De hecho, voy a hacer un pequeño spoiler, ¿vale? Y en el vídeo del sábado, que es un vídeo en el que voy a hablar de la estrategia de los dividendos, pues es una de las empresas que voy a comentar un poquito en la parte final del vídeo. Así que os invito a ver ese vídeo que estará disponible a partir de este sábado, que creo que puede ser interesante. Y sé que muchos de vosotros, pues os interesa todo el tema de los dividendos. Nos anunciaba también que planean recortar hasta 3.000 millones en costes durante los tres próximos años. El mercado publicitario es peor que durante los mínimos de la pandemia. Nos decía el CEO de Warner Bros. Discovery, esta empresa que, bueno, es fruto de la fusión de Discovery con la parte de Warner Bros. que fue una spin-off o una escisión de AT&T. Y parece que, pues no pinta muy bien la cosa. Yo pienso que puede ser una empresa interesante, pero fijaros lo que nos dice el CEO, ¿no? Que esto como que no pinta muy bien para el futuro. Dice que hay mucha debilidad en el mercado publicitario y también dice que la fusión ha sido más complicada de lo que se pensaban en un primer momento. Si el mercado publicitario no mejora el próximo año, decía que va a ser difícil alcanzar los pronósticos de ganancias de 12.000 millones de la compañía para 2023. Una empresa que desde que se realizó esa spin-off ha caído bastante, cerca de un 50%, si no me falla la memoria. Y que, pues nos hacían este comentario de que se ve debilidad. Noticia relacionada con Elon Musk. SpaceX, del multimillonario Elon Musk, está en conversaciones para recaudar fondos en una ronda que valoraría a la empresa de lanzamiento de cohetes y satélites en más de 150.000 millones de dólares, informó Bloomberg News. Y ahora ya, si os parece, pues en esta parte final del vídeo vamos a comentar brevemente los resultados de Alibaba. No he podido mirarlos muy en profundidad, chicos, ¿vale? Acaban de salir hace media hora o una cosa así. Entonces nos vamos a apoyar un poco en alguna nota de prensa y vamos a ver un poquito su presentación. Bueno, lo primero que podemos ver, si venimos a la página de Investing, que es una página que os recomiendo para ver cuáles eran las estimaciones, tanto de beneficio por acción, nos dicen siempre, como las estimaciones de ingresos por parte de los analistas. Y lo que ha quedado realmente, vemos que esto está en yuanes, ¿vale? El beneficio por acción sí que ha batido, ha sido de 12,92 frente a 11,74, pero en la parte de ingresos sí que parece que han flojeado un poco. Se esperaban 208,52 billion y han sido 207,18. Ya os digo que estos datos no están en dólares, ¿vale? En esta página, sino que están en yuanes. Así a priori, viendo esto, pues resultados mixtos, un poco débiles a lo mejor en la parte de ingresos, después veremos que algo sí que crecen. Vamos a ver un poco lo que nos comentan en esta noticia de Reuters. Los ingresos trimestrales de Alibaba no alcanzan las expectativas, como acabamos de ver, a medida que el gasto se desacelera. Ya sabéis cómo estaban ahí con todas estas políticas del virus ahí en China y que ya hemos visto cómo estaban afectando a otras empresas, Adidas entre ellas, ¿no? Pues al final estaban confinados. El gigante chino del e-commerce, Alibaba, registró un aumento menor de lo esperado en los ingresos trimestrales debido al COVID-19 y el empeoramiento de las perspectivas económicas que sofoca el gasto de los consumidores. El gasto en China se ha hundido este año junto a las estrictas políticas de COVID-0, como os estaba diciendo, del gobierno, que han llevado a bloqueos repentinos, frecuentes y que han perjudicado claramente a la actividad económica del país. Nos hablaban también de las recompras, por aquí lo vamos a ver. Los ingresos nos dicen que crecían un 3%. Os los he sacado por aquí, ¿vale? Para que veamos de forma resumida en su presentación de resultados, como los ingresos totales en el trimestre interanualmente crecen un 3%. Bien, es cierto que podríamos esperar un crecimiento mayor, pero también está siendo un año muy complicado, ¿vale? Para Alibaba y para muchas empresas chinas. Tenemos la parte de China Commerce, decrece un 1%. Bueno, podría ser peor, ¿no? Chicos, más o menos ha quedado plano respecto al año pasado, pero es la parte más importante del negocio. Tiene bastante peso, ¿vale? El 65%. En la parte internacional algo crece, aunque muy poquito, crece un 4%. Local Consumer Services sí que crece mejor, crece un 21%. La parte de la logística, que es Caimiao, crece un 36%. Y el cloud, quizás un poco decepcionante, en este trimestre creció únicamente un 4%. Parece que hay un frenazo bastante importante en la parte del cloud, que ya es una parte significativa de la empresa. Ya tiene el 10% de los ingresos. Otra cosa que nos llama la atención es que en este trimestre no nos han dado los datos de ventas del Single Day, de todo este tema del Día del Soltero, que siempre Alibaba nos lo ha venido reportando año tras año y este año, pues de repente, no nos han dado esa información. Lo que sí que nos han dicho es que los ingresos han estado en línea con los del año pasado, que fue el crecimiento, nos dicen aquí, más bajo de la historia, pero bueno, por lo menos creció. Parece que este año podría haberse estancado y a lo mejor por eso no han presentado los datos. O a lo mejor han tenido menos ventas. No lo sabemos realmente porque ya os digo que no nos han presentado los datos, lo único que nos han dicho es este comentario de que están más o menos en línea con los del año pasado. Nos hablan aquí un poquito de Ant Group, que todavía sigue experimentando una renovación ordenada del gobierno y aún tiene que revivir los planes para su debut en el mercado público, para la salida a bolsa, después de que se intentó sacar a bolsa en el 2020 por 37.000 millones, pero finalmente ya sabéis que no salió Ant Group a cotizar como una empresa independiente. Y ya sabéis que Alibaba pues tiene un tercio de esa empresa. Y después otra cosa que me ha parecido interesante, de lo poco que he podido ver chicos, ya os digo, es que la compañía dijo que incrementa su programa de recompra de acciones en 15 billion adicionales, 15.000 millones, ahora sí que hablamos de dólares, y lo extenderían hasta final del año fiscal 2025. Tenían un programa de recompra de acciones vigente por hasta 25.000 millones, se habían recomprado 18.000 millones, es decir, que aproximadamente el 75% del programa ya estaba recomprado, pero ya os digo que lo han aumentado en 15.000 adicionales, ¿vale? Entonces todavía quedarían pues estos 7.000 millones que quedaban aquí de completar, más estos 15 nuevos que se suman, quedan 22 billion. Entonces, también nos hicieron este comentario que Alibaba nos había dicho que iban a realizar su conversión principal a la bolsa de valores de Hong Kong, y nos habían dicho que esto iba a ser en 2022 a finales, nos lo mencionaron, nos dicen aquí en agosto, pero parece que esto finalmente no va a ser así o no al menos durante el año 2022, como nos habían dicho anteriormente. Entonces este ha sido el repaso semanal con este breve comentario a los resultados de Alibaba, que ya os digo que tampoco he podido ver mucho más que lo que os he contado aquí, ya los miraré más a fondo. Y nada más, chicos, recordad que si os gustan este tipo de vídeos podéis dejar un me gusta para apoyarme, suscribiros al canal si todavía no lo estáis, y nos vemos el sábado con el vídeo especial sobre dividendos. ¡Un saludo!